Corazón de mi lado No hay más que mirarla ya te sientes atrapa Mira que me vuelvo loco Corazón de mi lado 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 Sopa la cintura si me quieres la mamá Deja que la sangre se teme es que voy a echar a yo En la mente quiero tu imunes y mezcla Mira que me vuelvo loco Corazón de mi lado Ay corazón de mi lado Me lao, me lao, me lao Corazón de mi lado Me lao, me lao, me lao Ay corazón de mi lado Me lao, me lao Corazón Corazón, corazón Cora, eres verdad Bajo a corazón de velado, a corazón de velado A corazón de velado, a corazón de velado El pan de el momento en tu cintura dislocado De tu boca el veneno regal Quiero en tu cintura pero todo se aborra Mira yo me juego todo En la racha oscura me escabo y es a mi lado Subo con leche sin aire, un beso de agua Quiero que si tú le pido todo se aborra Mira que me juego todo A corazón de velado, a corazón de velado Melao, melao, a corazón de velado Melao, 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 a corazón de velado Melao, melao, melao Melao, 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 melao